Tenemos una sentencia del Supremo que le ha dado también una ofetada a la señora Ayuso diciendo que efectivamente esa pretensión fiscal que quería llevar no es posible. Respecto al concierto vasco, que es lo que sustituía a los antiguos fueros, llevan en España 140 años. No es nuevo, no es algo que le hayan traído los socialistas, estas malas gentes que suelen romper las normas. No, 140 años desde los acuerdos después de la tercera guerra carlistas. De modo que lo que llevamos de democracia también ha estado el Partido Popular y también llevando acuerdos y cesiones y concesiones al partido nacionalista vasco. En cualquier caso, el concierto vasco, que al final se refleja en dos leyes constitucionales y que recogen en nuestro ordenamiento jurídico, uno es el Estatuto de Guernica y dos la Constitución. Y por eso se regula, está aprobado, es algo constitucional. De modo que las haciendas forales, tal como dicen la Constitución y el Estatuto de Guernica, pueden recaudar, inspeccionar y gestionar los impuestos entre ellos mismos. Entonces ellos mismos recaudan y ellos mismos, de modo que tampoco nos están robando. Ellos recaudan sus propios impuestos y entre ellos mismos se los gestionan y hacen esas... Eso es lo que indica, son los acuerdos forales, tal como indica el Estatuto de Guernica y nuestra propia Constitución. Ahora, que Isabel Díaz Ayuso quiera tener unas competencias similares, que no la acredita ni la Constitución, ni tampoco el Estatuto que tenga la Comunidad de Madrid, pues ya sería otra cosa. ¿Y Cataluña? Cataluña tiene unos estatutos propios y que también está recoge en nuestra propia Constitución. Y me sorprende, de verdad, que siendo jurista no lo sepas. ¡Gracias!